El libro de la sabiduría Estamos caminando y acercándonos ya a la quinta semana. Estamos en la cuarta aún, pero ya desde el próximo domingo estamos iniciando la última semanita que nos llevará hacia la Semana Santa. Queridos amigos, desde el libro de la sabiduría reflexionamos. Se dijeron los impíos, razonando equivocamente. Tendamos trampas al justo que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara a las faltas contra la ley, nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron, declara que conoce a Dios y dice que Él es Hijo del Señor. Se ha vuelto acusador de nuestras convicciones y su sola presencia nos molesta. Lleva una vida distinta de los demás y va por el camino aparte. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas, como si contaminasen. Proclama dichoso el final del justo y se gloría de tener por Padre a Dios. Y así continúa esta palabra del Señor. Cuando queremos hacer un camino serio, un camino de santidad, siempre el mal que mete la cola. Ya es el demonio que mete la cola en nuestro caminar. Cuando uno procura hacer el bien, cuando uno se esfuerza, justamente recibe estas amenazas en su vida. Ojalá que sea así, porque entonces el testimonio y la fuerza de ese luchar y procurar cambiar y ser mejor sería lo ideal. Pero el justo aquí entonces, empeñándose y siendo perseverante, procura llevar adelante esa ley del Señor. Que es la ley que nos transforma, que es la ley que nos cambia. Queridos hermanos, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y nos fortalezca para hacer siempre el bien y caminar en la senda de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!